La Federación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos expresó su apoyo que la Organización de Estados Americanos sea partícipe en los próximos comicios parlamentarios del país. Desde los Derechos Humanos vemos favorable esa intención que tiene el Secretario General de la Organización de Estados Americanos de visitar a Venezuela, de conversar con la Presidenta del Poder Electoral y todos los rectores del Consejo Nacional Electoral para buscar, por supuesto, que este hecho que va a ocurrir plasmado en la Constitución y las leyes para la elección de los parlamentarios de la Asamblea Nacional se haga ajustado a derecho, en armonía, en tranquilidad y en paz. Desde los Derechos Humanos invitamos a todos los actores de la vida política nacional a incorporarse, a buscar el respeto, la paz, el progreso, el bienestar con las mejores propuestas, pero sobre todo con el más alto respeto de unos hacia otros. Rodríguez puntualizó que los actores políticos deben dar un paso al frente por el progreso y bienestar de la construcción de una mejor patria, al tiempo que enfatizó que este proceso electoral debe convertirse en ejemplo para el mundo. Desde los Derechos Humanos damos un paso al frente por Venezuela, por el progreso, por el bienestar, pero sobre todo para la democracia venezolana se requiere que todos los actores de la vida nacional respeten este proceso electoral, lo hagan ajustado a derecho y que sea Dios mismo el que guíe los caminos de esta gran patria que es Venezuela. Anunció la importancia del acompañamiento del secretario general de la OEA, no como autoridad sino como observador internacional en las elecciones parlamentarias.